Se ha complicado y obviamente hay que buscarle una solución, pero una solución rápida, no dejarlo al tiempo, porque ya eso aparentemente se está saliendo de control. Y va a llegar un momento que no se sabe cuántos muertos puedan suceder ahí un enfrentamiento entre ellos, entre grupos. En ese sector, así que se ha complicado las cosas, parece ser que eso viene por el control, me di fuerza. Entonces, eso es muy peligroso cuando hay dos muros que quieren chocar. Entonces, hay que buscarle una solución. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, hubo un enfrentamiento ahorita, un tiroteo, supuestamente. Y hace unos días, unos elementos, esperaron una patrulla de la policía y lo interceptaron. Una motorizada. Entonces, ¿ya llegó? Ok. Entonces, es una situación bastante difícil con relación a lo que está pasando ahí en Pastor Bellavista, Los Solares. Entonces, ya ustedes saben, ya me informan que el pequeño problemita que teníamos, creo que está resuelto ya, para presentar algunas imágenes. Es la que tenemos en carpeta y estaremos transmitiendo en vivo a través de nuestro canal de YouTube, Orlando Reyes Noticias y por telecontacto.tv. También, a través de Facebook, Instagram, toda la plataforma digital estamos transmitiendo. Es decir que, esa es la situación. En breve vamos a presentarlo. Un caso que estoy comentando. Entonces, mientras tanto, entonces, en lo que se prepara, vamos a hacer contacto con el pueblo. En lo que se preparan las noticias, que estaban en carpeta, pero había un pequeño inconveniente. Entonces, vamos a hacer contacto con el pueblo, vamos a poner los teléfonos en pantalla para hablar con el pueblo. Y, por favor, vamos a hacer contacto con el pueblo. Y, por favor, vamos a hacer contacto con el pueblo. Hay un problema también serio aquí. Que hay que resolver lo más rápido posible. Señores, la canalta familiar. Gracias.